Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 27 de abril del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas muy interesantes que están relacionados directamente con esta guerra que alcanza ya su día 794. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan en este momento desde cualquier parte del mundo, en especial los amigos suscriptores del canal que día a día apoyan nuestro trabajo. Un saludo, por supuesto, especial para los suscriptores, pero también un saludo a aquellas personas que me están escuchando en este momento pero que aún no se han suscrito. Si te gusta nuestro contenido, pues te invito a que te sumes a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera te estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Sí, y hoy, por cierto, tenemos un video cargado de mucha, mucha, mucha información. Así que te invito a que me acompañes hasta el final. Sí, dicho todo esto, pues vamos ya a comenzar. Pues comenzaremos como siempre con las noticias internacionales y comenzaremos con este artículo que publicaba hoy Financial Times, donde expresaba o titulaba de esta manera lo que la nueva ayuda realmente significa para Ucrania y para Putin. Lo que la nueva ayuda, que ayuda a ser fieles, a la ayuda militar que están proporcionando los Estados Unidos a Ucrania, estos ya famosos 60 mil millones de dólares, ¿no? Lo que la nueva ayuda realmente significa para Ucrania y para Putin. Como parte de este artículo, pues Financial Times expresaba que las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden permitirse otra ofensiva fallida antes de las elecciones estadounidenses de noviembre. Recuerden que este año, en noviembre, son las elecciones en los Estados Unidos, que, bueno, por el Partido Republicano estará el señor, bueno, hasta ahora, el señor Donald Trump, pero por el Partido Demócrata, pues prefiere mantener al señor Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Occidente puede exigir a Ucrania éxitos en el campo de batalla para justificar su asistencia militar. Ucrania enfrentará esa presión. Como señala la publicación, Ucrania y Rusia vuelven a la perspectiva de una guerra sin fin. Pero, ojo, no es por culpa de Rusia el tema de la guerra sin fin. Incluso ayer les mostramos aquí, por favor, el que no lo vio, les mostramos, lo pueden ver, les mostramos los puntos, todos los puntos del acuerdo que se iba a firmar en Estambul año 2022. ¿Quiénes fueron los que no quisieron no firmar? Fíjense, el acuerdo estaba incluso firmado. Ahí lo pueden ver. ¿Quiénes fueron los que después, a última hora, cambiaron de opinión? La delegación ucraniana, ¿sí? Por orden de Zelensky, que fue presionado, ¿por quién? Por Boris Johnson, en primer lugar, y por los Estados Unidos también, de manera general, ¿sí? Porque no fue solo Boris Johnson, ¿sí? Tal vez fue uno de los que más influyó en Gran Bretaña, pero también, por supuesto, los Estados Unidos de América. Así que, bueno, no le conviene a Ucrania lanzar otra ofensiva, fracaso, otro fracaso como el del año 2023. No puede pasarle de nuevo porque, bueno, para mí, si lo hacen, sabría Zelensky que sería lo último que haría, lo último que quedaría y reduciría totalmente lo que queda del ejército ucraniano hasta los cimientos. En otro orden de cosas, pero muy relacionado con esto, pues hoy CNN publicaba este artículo que lo titulaba de la siguiente manera. Biden necesita ser sincero con Ucrania e Israel. ¿Pero por qué decían esto? O sea, ¿por qué aparece este titular? Pues muy relacionado con lo anterior, y es que es hora de que Biden ponga los pies en la tierra a Ucrania e Israel. El apoyo de Estados Unidos podría perjudicar, lejos de ayudar, podría perjudicar a Ucrania e Israel al inspirarlos a buscar una nueva victoria, victoria que les totalmente esquiva, e impedir la única manera de poner fin a los conflictos. ¿Cuál es la única manera de poner fin en los conflictos? Las negociaciones de paz. Las negociaciones de paz. Los nuevos paquetes de ayuda dan a Washington una poderosa influencia para poner fin a las hostilidades lo más pronto posible, pero Estados Unidos no lo está utilizando. Las posibilidades de Ucrania de recuperar su territorio son escasas. Voy a empezar por lo último. Yo no diría que son escasas, para mí son nulas. A ver, Ucrania está abogando porque quiere recuperar los territorios hasta las fronteras del año 1991. Imagínense, ¿no? Imagínense. 1991 eso significa que todas estas regiones que ya forman parte de Rusia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson y Crimea tienen que regresar a Ucrania. Eso lo dicen, lo dice Zelensky, pero estoy seguro que Zelensky, ni Zelensky mismo se lo cree. Lo que pasa es que Zelensky ya cuando han, bueno, lamentablemente hay tantas pérdidas, han perdido tantos hombres en la guerra, ¿sí? No tiene cómo justificar a los ucranianos cómo decirles, bueno, ¿para qué hicimos todo esto? ¿Por qué no tomamos la decisión de negociar en el año 2022 cuando Rusia solo pedía? Fíjense, y pueden ver el video de ayer, amigos, los que no lo han visto, los invito a que lo vean. Ahí se explicaba, Rusia pedía solo partes de Donetsk y Lugansk, Crimea, evidentemente, y bueno, ni siquiera Rusia pensaba en Terenza, Polixia, Kherson y mucho menos Kharkov, como ya todo parece indicar. Y bueno, por supuesto, la neutralidad de Ucrania, pero Ucrania se negó a, bueno, a negociar y bueno, todos sabemos que lo mejor es negociar. ¿Por qué? Porque las posibilidades de Ucrania de recuperar su territorio no es que en escasas es nula, nula a sí mismo. Bien, lo otro, la única salida a esto es que las negociaciones de paz, ¿sí? Las negociaciones de paz. Ese es el tema. Pero Biden no ha hecho nada o prácticamente nada para que esto llegue a unas negociaciones de paz, ¿no? Y bueno, esta ayuda que le ha dado Washington, Washington sí tiene tremenda influencia. Ucrania depende totalmente de la ayuda de los Estados Unidos en mayor medida. Pero bueno, realmente es decisión, precisamente la administración de los Estados Unidos presionar a Kiev o no. Al parecer ahora no les interesa porque les conviene esta guerra de desgaste contra Rusia, ¿no? Bien, muy relacionado con esto, pero muy, muy relacionado con esto. Interia publicaba hoy otro artículo interesante y que hablaba de que las bombas estadounidenses, esas tan afamadas bombas guiadas estadounidenses que se las habían entregado a Ucrania, resultaron ser totalmente ineficaces. Totalmente ineficaces, pues, Ucrania las esperó todo un año. Es lo que les decía ayer, Ucrania es como... No, Ucrania, no voy a hablar de Ucrania porque no quiero faltarle respeto a los ucranianos. Me refiero a Zelensky. Zelensky es como ese niño que quiere el juguete, pide el juguete, llora, grita, le dan el juguete, lo prueba, no le gusta y entonces pide otro más y otro más y otro más cada día. Entonces va a llegar un momento en que el tope de Zelensky va a ser pedir armas nucleares porque ya ha pedido de todo, de todo ha pedido Zelensky y todos se lo han entregado, ojo. Bien, bueno, esta bomba que Zelensky le había pedido mucho, que era incluso decían que era mejor que la bomba FAB rusa y bueno, se llenaron tanto para decir tantas mentiras, pero bueno, se basa en la bomba aérea SDV modificada para disparar lanzadores HIMARS y MLRS. Bueno, más bien que se parece mucho a las bombas FAB que se lanzan hoy en día, ya incluso que Rusia las ha probado desde los propios tornados rusos, ¿ok? Rusia lanza bombas equivalentes a la FAB desde los tornados. Y bueno, se decía que esta bomba era superior a la que tienen los rusos, pero lamentablemente, o lamentablemente para los ucranianos, estas armas resultaron ser completamente ineficaces en las condiciones de la guerra electrónica rusa, ya que utilizan una señal GPS como guía, dice el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, William Laplante. Importante, ¿sí? Aquí dejan ver claramente que la guerra electrónica rusa es de punta, ¿ok? Realmente está en un nivel altísimo la guerra electrónica rusa, ahí lo dejan caer, lo dejan, no lo dicen, digamos, abiertamente, pero está explícito ahí, ¿verdad? Mírenlo, está implícito, quise decir, miren, guerra electrónica rusa, implícito, ahí lo dejan. Es muy buena porque incluso estas bombas que son, déjenme decirles, que se probaron por primera vez en el territorio de Ucrania. Ojo, Estados Unidos no las había probado nunca, excepto ahora en el territorio ucraniano, para que vean que Rusia se está enfrentando a todo tipo de armamento occidental y muchos, muchos de estos armamentos o de este armamento es de última generación. Nos vamos hacia algo que dice Forbes y está muy relacionado con todo lo que vamos a contarles hoy en nuestro programa, en este stream, así que repito, tenga paciencia y siéntese cómodo porque hay mucho que decir en este stream de hoy. Pues los rusos están enviando refuerzos rápidamente a su avance en Ocheretine. Para los ucranianos la situación es desesperada, ¿sí? Hace días que vengo diciendo que Forbes está viendo este canal, lo está viendo bastante, o sea, lo digo porque cada vez se parece más a lo que estoy diciendo, ¿no? En nuestros stream, recuerden que es la flor de Ocheretine, está floreciendo, ¿verdad? El efecto dominó que ha causado Ocheretine en toda esta zona al norte de Adivka. Fíjense que cada día caen poblados, ¿ok? Ayer les dije que iban a quedar embolsados muchos ucranianos y hoy muchos soldados ucranianos en esa zona y van a ver hoy, van a ver hoy, pero además cayeron más poblados. Miren todo el efecto que está teniendo, ¿no? Pero vamos a adentrarnos un poquito más a ver qué nos dice Forbes. Pues Forbes planteaba que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están encontrando en una situación totalmente desesperada en la región de Ocheretine. Los rusos han roto las defensas, lo dice Forbes, y están trayendo refuerzos. Imagínense que están trayendo a toda la situación ya tan complicada que tienen los ucranianos ahí. Rusia tiene 10.000 soldados más. ¿Qué les parece? 10.000 soldados más. Esto es una conclusión inevitable que los ucranianos perderán, perderán varias aldeas en la dirección de Ocheretine, como pueden ver. Hoy ya le vamos a mencionar, bueno, el propio Ocheretine, que cayó completamente. Verdici, y bueno, a punto, a punto, pero a punto de caer están Novo Kalinov y Keramik. Yo sé que el programa de mañana posiblemente lo tenga que nombrar de esa manera, la caída de Keramik y Novo Kalinov, ¿no? El grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Tabria, no tendrá más remedio que retirarse unos kilómetros al oeste y detenerse a lo largo de la nueva línea de defensa al suroeste de Ocheretine. Pero la retirada predeterminada está plagada de riesgos para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que podría conducir a la rendición de decenas de kilómetros cuadrados de territorio. Repito, decenas de kilómetros cuadrados de territorio. Peor aún, la retirada, si se hace mal, como otras veces ha sucedido, brindaría a los rusos la oportunidad de redoblar sus ataques locales y lograr un segundo, tercero o cuarto avance que podría desencadenar, un colapso ucraniano más amplio como una reacción en cadena. Es lo que venimos diciendo hace aproximadamente cuatro videos. Reacción en cadena, efecto dominó. Me complace haber sido uno de los primeros canales en hablar del efecto dominó. Pueden buscarlo, ¿no? Así se titulaba uno de nuestros programas. El efecto dominó de Ocheretine. Y, bueno, se está cumpliendo tal y cual. Y repito, no hay que ser un estratega militar para esto, solamente ver un poquito el mapa. Sabemos que consultamos muchos mapas en este canal que ustedes son, también los pueden ver ahí en cada una de nuestras transmisiones. Bien, esta situación es objeto de acalorados debates en Kiev. Parece que la situación no está muy, muy, muy bien que digamos en el estado mayor ahí militar en Ucrania, ¿no? Algunos creen que la culpa de esto la tiene la 115 brigada que no pudo resistir el ataque de las Fuerzas Armadas Rusas. Otros dicen que el problema es que el equipo no tiene suficiente personal debido a una pausa en los suministros de Estados Unidos, ¿sí? Y aún así quiere Ucrania hacer una contraofensiva. Ojo, ¿sí? Quiere Ucrania aún así realizar una contraofensiva sabiendo que depende de los Estados Unidos totalmente. Y bueno, y si sale el presidente Donald Trump o el ex presidente Donald Trump sale electo en noviembre y corta completamente la ayuda de Ucrania, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Zelensky y toda su camarilla? ¿Qué va a hacer Zelensky y todo su gabinete? ¿Qué le van a decir al pueblo ucraniano? ¿Por qué no tuvieron toda, no detuvieron toda esta carnicería antes? Entonces, bueno, en fin, o sea, no, ahora la culpa la tiene el suministro de los Estados Unidos y bueno, no, la culpa es de los propios, bueno, de Zelensky en primer lugar, ¿no? Y de Zirsky, Budanov y todos ellos. Es la culpa, ¿no? En realidad, ¿sí? Mi único consejo para los soldados ucranianos, ríndanse mientras puedan. Ríndanse porque no se les avecina en buenos momentos por todo lo que está sucediendo, ¿sí? Pero vamos a abundar un poquito más de eso en las imágenes que les traemos hoy del campo de batalla, ¿sí? Seguimos y hoy el Instituto de Estudio para la Guerra evaluó si Ucrania podría liberar todas las tierras de los ocupantes y bueno, esto tiene mucha relación con lo que veníamos diciendo al principio del stream. Los analistas han sugerido que el último paquete de ayuda de Estados Unidos puede no ser suficiente para que Ucrania devuelva todo su territorio, ¿no? Y, precisamente, señalaron que los medios occidentales informan que funcionarios estadounidenses han reanudado las discusiones sobre la idea de un congelamiento de fronteras. Fíjense cómo ya empiezan cada vez más a hablar de este tema, ¿no? Vamos a leer y después comento. Congelamiento de fronteras. Mírenlo ahí, lo dice el Instituto de Estudio para la Guerra, que, bueno, lo citó la agencia de noticias ucraniana. Esta es una agencia de noticias ucraniana que los amigos que se han sumado nuevos al canal, que se han sumado muchos, por cierto, con el video de ayer se sumaron cientos de suscriptores más, lo cual, bienvenidos, amigos, ¿no? Esta es una agencia de noticias ucraniana que citamos mucho porque es para que vean que traemos noticias de los propios medios ucranianos. Ojo. Bien, habla del congelamiento de fronteras, pero que el paquete de ayuda extrema de Estados Unidos puede no ser suficiente para que Ucrania devuelva todo su territorio. Por lo tanto, la discusión sobre los posibles estados finales de la guerra es muy prematura, ¿sí? Pasarán varias semanas antes de que llegue a las unidades de primera línea y tenga un impacto tangible en el campo de batalla. Aquí como que ya están sacando la bandera blanca antes de, porque ya ven lo que está sucediendo. Y es lo que les decía también hace muchos días cuando se aprobó este paquete de ayuda que fue aprobado hace una semana exactamente. Muchos en Ucrania, bueno, celebraron con bombos y platillos, ¿sí? Con bombos y platillos, todo muy bonito, pero esto no quiere decir que ya con esto Ucrania iba a recuperar completamente todo su territorio, lo cual sabemos que es una total mentira. Y bueno, de esto cada vez se hacen eco muchos medios occidentales, ¿no? Precisamente, hoy también The Guardian publicaba un tema bastante interesante y es que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la dirección de Krasnolimán, ¿sí? Que se formaron principalmente por unidades de infantería, se estaban quejando de la ventaja de las Fuerzas Armadas de Rusia en artillería, que es de al menos de 5 a 1, aunque ya el propio Zelensky y otros más han dicho que no es de 5 a 1, han hablado que es de 10 a 1, ¿no? Así como las acciones de la aviación Rusia que ataca constantemente con munición cuya explosión deja cráteres de 7 a 10 metros. Imagínense eso, ¿no? De 7 a 10 metros. Movilizar a más personas para luchar se convierte en un desafío, algunos huyen del país o consideran hacerlo, mientras que otros se concentran en encontrar unidades cuyos comandantes no los expongan a riesgos innecesarios. Moscú lanzará pronto una ofensiva más intensa y intensa, quise decir, y a gran escala, aunque hay indicios de que ya ha comenzado, ¿no? Por eso es que, bueno, precisamente The Guardian pensaba que el próximo año será difícil y es posible que Ucrania tenga que ceder aún más territorio. Ucrania tendrá que ceder aún más territorio. Fíjense cada vez más artículos, todos, todos, The Guardian, Financial Times, Forbes, todos coinciden, Unian.net, ¿sí? El Instituto de Estudio para la Guerra, todos los que hemos citado hoy están diciéndoles que Ucrania no es probable o es muy poco probable que pueda recuperar sus territorios, los territorios que está reclamando, ¿no? Que ya forman parte de la Federación de Rusia, pues Ucrania, pues es muy difícil que los puedan recuperar y cada vez más los medios occidentales se están haciendo eco de esta situación. Y otro más que también confirmado de esto es nada más y nada menos que Sirsky. Sirsky también para la Agencia de Noticias Unión, que es el jefe de la comandante, el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, recordó a los países, bueno, socios, los que hoy llaman sus países socios, la importancia de suministrar urgentemente más armas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania notificó a la OTAN sobre la compleja situación operacional estratégica en el frente, que tiende a intensificarse, ¿sí? Y bueno, expresaba, ¿no? Que los detalles de los ataques aéreos hacia la infraestructura energética sobre las necesidades urgentes de misiles, municiones, armas y todo esto lo mencionaba Sirsky sobre su discurso en la 21ª reunión o 21ª reunión sobre la capacidad de defensa de Ucrania en la base aérea de Randstein, ¿sí? Desesperados, todos los artículos prácticamente hablan de lo mismo, pero todo parece indicar que con los últimos acontecimientos el ejército ucraniano está en una situación de caos, caos ahora mismo, ¿verdad? Bien, bueno, antes de irnos al campo de batalla, vamos a mencionarles que hoy Rusia se estuvo, bueno, digamos que temprano en la mañana nos llegaban estas noticias que realmente parece que se realizaron en la noche de ayer, pero estamos hablando de otro ataque con misiles que estuvo realizando Rusia en la geografía ucraniana, ¿sí? Vamos a estar hablando de eso ahora mismo, por supuesto, tenemos la geolocalización de cómo se estuvo desarrollando este ataque y los diferentes movimientos y bueno, se hablaba de que Rusia, ¿sí? Había estado atacando Ucrania con estos misiles, ¿no? Se hablaba en total de 34 misiles, en total, ¿no? 34 misiles llama la atención que por primera vez no se habla de los Shahid, los Iranian iraníes, ¿no? Pero bueno, se hablaba de 9 misiles de crucero, 9 misiles de crucero, ¿sí? X-101 y X-555 que son lanzados de los T-195, que son estos que vemos aquí, estos son los T-195 y estos son los misiles KH-101, KH-555, ¿no? También se lanzaron 9 misiles aéreos guiados, KH-59, KH-69, ¿sí? Recuerden que estos misiles KH-59 y KH-69 son estos, este es el X-59 o KH-59 como también se le conoce y este es el KH-69 o X-69 que vuela a una altura más baja y es más difícil de detectar y ha causado grandes estragos, incluso destruyó la central, digamos, la central térmica, quise decir, más, y la infraestructura energética más grande de Kiev, ¿sí? El KH-69 que son lanzados fundamentalmente desde los Su-34 y desde los Su-35, ¿sí? Adicionalmente se hablaba de dos misiles guiados antiaéreos S-300, recuerden que Rusia ha hecho modificaciones a este tipo de misiles S-300 para atacar tierra, ¿no? Y han sido hasta ahora efectivos en la guerra de Ucrania. También, bueno, se hablaban de dos misiles Skander, ¿sí? Lanzados desde Crimea, aquí están los Skander, los famosos Skander, ¿sí? Que causan grandes estrados también. Y, bueno, cuatro misiles aerobalísticos Kinshal, ¿sí? Lanzados desde los MiG-31, formidables los MiG-31, los MiG-31 con los Kinshal, estos son. Y, bueno, adicionalmente para terminar con esta parte de la descripción, ocho misiles de crucero Caliber lanzados desde el Mar Negro. Estos misiles son estos que vemos aquí, los Caliber, que los lanzan desde el Mar Negro, ¿no? Desde las corbetas, ¿no? O desde las fragatas también. Adicionalmente, bueno, Ucrania, como siempre, dice que siempre derriba un amplio porcentaje. Yo me pregunto, si Ucrania derriba tantos misiles, ¿para qué les hace falta a los Patriots? Si es que Ucrania, Ucrania está llorando por Patriots ahora mismo. Zelensky, Kuleva, todos ellos están llorando por los Patriots, gritando, incluso ofendiendo, lo tengo que decir así porque Kuleva ofendió, ojo, ofendió a algunos presidentes en Europa, ¿no? ¿Sí? Los ofendió, es la palabra correcta. Pero, entonces, si derriban tantos misiles, ¿para qué necesitan los Patriots? No entiendo. Hay algo aquí que no juega, que no está claro, que no... Pero bueno, dice que derribaron 21 objetivos aéreos, dice que derribaron 6 de los misiles crucero KH-101, KH-555, que derribaron 8 misiles guiados para aviones, los KH-59 y KH-69, y un misil de crucero Skander, de los dos que lanzó Rusia, además de 6 misiles Caliber. Realmente, bueno, repito, no creo mucho esto, pero sobre todo el KH-69, que es uno de estos 9 misiles, Ucrania dice que de estos 9 que se lanzaron, derribaron nada más y nada menos que 8. Imagínense, un KH-69 que, hasta hace poco, Kiev se quejaba de que habían destruido la central térmica más grande de la ciudad de Kiev. Imagínense, ¿no? Aproximadamente, este fue el recorrido de los diferentes misiles, ¿sí? Que, como pueden ver, se concentraron sobre todo en la parte occidental. Ahora vamos a mostrar imágenes de la destrucción o de lo que fue alcanzado con estos misiles, ¿sí? Aquí está la parte occidental, fundamentalmente de Ucrania, y como pueden ver también, en la región de Dnipro y Kriboirov, además de otras zonas, ¿no? Aproximadamente, esto fue lo que sucedió. Y bueno, con esta información, estas fueron las áreas fundamentalmente más atacadas. Dnipro, Kharkov, Kiev, y sobre todo la parte occidental, con todos estos misiles lanzados por Rusia, ¿sí? Y ahora ya nos vamos a ir al campo de batalla, a la geografía ucraniana, para ver no solo estos ataques, sino otros temas muy interesantes. Pero antes de irnos al campo de batalla, les pido a ti, amigo, amiga, ¿qué me ves? Amigo que estás viendo Frente Militario y Geopolítico, pues, por favor, no olvides dejar tu like, comentar en la caja de comentarios, y si no te has suscrito, pues, y te gusta este contenido, súmate también. Suscríbete, suscríbete. No olvides suscribirte al canal, porque esto nos ayuda mucho a que esta información le llegue a muchas más personas, y de esta manera YouTube podría recomendarlos a muchas más personas. Adicionalmente, tenemos en la sección de comentarios la descripción de cada video y la descripción del canal, pues, nuestro canal de Telegram, ¿sí? Canal de Telegram, para que puedan consultar muchos de estos videos, que tal vez por su contenido fuerte no los podemos poner completamente, y adicionalmente nuestra cuenta de PayPal, nuestra cuenta de PayPal para cualquier apoyo económico a Frente Militario y Geopolítico. Y, bueno, dicho todo esto, ahora sí, vamos a lo que están esperando, nos vamos hacia el campo de batalla, nos vamos hacia toda la geografía ucraniana, y vamos a comenzar por el resultado, o por lo menos las imágenes que nos llegan de la geolocalización, donde estuvieron llegando todos estos ataques con misiles lanzados por Rusia. Por ejemplo, aquí se habla de que se atacaron infraestructura energética, sobre todo almacenamientos, bueno, plantas donde se habían almacenado gas, o sea, almacenes de gas, quise decir, ¿sí? Almacenes de gas. Recuerden que Ucrania es un país por donde circula el gas que viene de Rusia, y bueno, este gas se almacena fundamentalmente en la parte oeste del país, y después, bueno, es enviado a muchos de los países de Europa, por lo cual Ucrania cobra, ¿no? Ucrania se beneficia del gas que vende Rusia, es importante, ¿no? Pero bueno, las imágenes llegan desde también centrales térmicas, centrales energéticas, infraestructura energética, de manera general, y bueno, ataques que, bueno, demuestran, ¿no? Que sí, Rusia estuvo alcanzando la zona oeste, bien al oeste, ojo, bien al oeste, en la localidad ucraniana, y hablaban también de otra, ¿sí? Central eléctrica destruida también por los ataques realizados por parte de Rusia. Incluso en el canal de Teleram teníamos otras imágenes que mostraban los resultados de cómo había quedado totalmente destruida una de estas plantas eléctricas, y bueno, ahí se lo vamos a estar mostrando después con mayor detalle, espero que si lo pueden ver con mayor detalle en el canal de Teleram, ¿no? Bien, también hubo ataques en Kharkov y en Dnipro, pero antes de irnos a Dnipro y a Kharkov, quería mostrarles aquí algo que me resultó muy interesante, quería mostrárselos por supuesto, y es que, como ustedes saben, en Ucrania está ahora mismo la movilización forzosa, a los hombres los están llamando para el servicio militar, y bueno, si intentas escaparte, pues te llevan obligatoriamente, te capturan, te montan en una furgoneta y te llevan al campo de batalla o a un campo de entrenamiento, pero cada vez más son los ucranianos que intentan cruzar, intentan cruzar algunos hacia la frontera con Moldavia, ¿sí? O sea, disculpen, Moldavia está aquí, otros hacia Rumanía y otros también hacia Hungría, que es donde los reciben a muchos con los brazos abiertos, y precisamente hoy los ucranianos se vuelven cada vez más ingeniosos para poder escapar, y como pueden ver, van a ver algo que les va a llamar la atención, y como pueden ver, estos son, verdad, botes de goma, ¿no? Estos son los botes inflables, ¿sí? Son inflables que desde esta zona de la frontera entre Ucrania y Hungría, pues lograron romper esta cerca, ¿no? Que está aquí, lograron, pudieron abrir esa cerca, y bueno, pudieron, felizmente para ellos, te voy a decirle así, huir por sus vidas, y lo lograron. Se habla de que fueron alrededor de once, once evasores, ¿sí? Me imagino que los padres de estos jóvenes, porque parece que son personas jóvenes, deben estar muy felices de que sus hijos hayan podido retirarse, ¿no? Y lograr cruzar la frontera hacia Hungría, ¿no? Y bueno, realmente, feliz, felizmente para ellos, sé que Hungría no los va a devolver, al menos Hungría no está de acuerdo con lo que está pasando en Ucrania y con esta movilización forzosa de ucranianos a que van a ser llevados, lamentablemente, al matadero. Bien, bueno, de aquí nos vamos a mover un poquito a lo que está pasando en diferentes zonas, porque hay mucho, pero mucho que decir de todo lo que está aconteciendo desde el noreste hasta el sur. Así que, bueno, repito, paciencia, porque tenemos mucho. Aquí vamos a comenzar diciendo que en el frente noreste, estamos hablando de la región de Kharkov, Rusia sigue atacando todas las posiciones ucranianas y, en este caso, con ayuda de los fabulosos Lancet, destruye, está destruyendo aquí, al parecer, es un mortero ucraniano que se encontraba justo cerca de la frontera con Kharkov, porque, o sea, con Belgorov, quise decir, porque las tropas ucranianas también, de cierta manera, están llevando unidades, ¿sí? Cerca de la frontera con Belgorov. Adicionalmente, también vemos cómo bien cerca de la frontera con un ataque ruso llega e impacta precisamente contra estas posiciones ucranianas donde se están escondiendo aquí en la zona boscosa de la región de Kharkov, ¿sí? Y que son destruidos, ¿no? Todos estos carros que se esconden o se intentan esconder, porque Rusia lo está observando, se intentan esconder en esta zona boscosa, ¿no? Pero, bueno, me complace decirles que después de mucho tiempo, pero mucho tiempo, sin actualizarles información en la zona bien cerca de Kupiansk, ¿sí? En la zona cerca de Kupiansk o de la dirección Kupiansk, que es como les gusta llamar a los diferentes medios rusos y también a los corresponsales militares, les dicen dirección Kupiansk. Después de mucho tiempo donde no mencionamos nada de Kromalne, Tavaivka, pues nos llega una información sumamente importante, y sumamente importante porque al parecer aquí sucedió algo que no se esperaba en las tropas ucranianas. Como saben, Ucrania está teniendo serios problemas en Ocheretine, también en Chasivyar. Los ucranianos ahora mismo están sintiendo una gran presión en torno a Sibersk, a Uvledar, bueno, y en diversas zonas, ¿no? No voy a contarlas todas porque son muchas. Pero, sorpresivamente, para los ucranianos, los rusos lanzaron un ataque en estas localidades que vemos aquí. Es una sola localidad, pero tiene un nombre que se dice conjunto, ¿no? Que es la localidad de Kislivka Kotliarivka. También lo hemos visto como Kislivka o Kislivka Kotliarivka, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque en algunos medios, después de lanzar este ataque por parte de Rusia, algunos medios dijeron que el pueblo había caído completamente, pero la realidad no es esa, porque repito, es una sola localidad que se llama Kislivka Kotliarivka, ¿sí? Es un poco difícil de pronunciar para nosotros los hispanoparlantes, pero aún así hice mi mayor esfuerzo, ¿no? Bien, lo cierto es lo siguiente. Después de que Rusia había sorpresivamente atacado con las poderosísimas bombas FAP y sometido a un intenso bombardeo a la localidad de Klotarivka, ¿sí? Con trabajo de supresión, donde habían trabajado sobre incluso batallones de, no voy a decir aquí la palabra tan fuerte que se emplea, pero son las mismas brigadas como las brigadas de Azov o las brigadas de Kraken, que son bien fuertes o por lo menos muy nacionalistas, ¿sí? Que son esas brigadas de las que cuando la cosa está bastante mal las quieren traer al campo de batalla para demostrar de que ellos sí, pero no les bastó y Rusia comenzó un asalto de manera directa contra la propia localidad de Kislivka Kotliarivka y avanzó desde diferentes tres ejes. Fíjense que hay banderas por tres lugares, una desde el norte, otra por el este y otra un poquito más que vino desde dirección sur, ¿no? Y después de estos movimientos los rusos pudieron atravesar completamente las defensas ucranianas y pudieron expulsar a la brigada 108 de montaña y al batallón, al décimo batallón de montaña ucraniano de Kislivka, al menos de la localidad de Kislivka, antes de caer a Kotliarivka, que todavía está bajo control del ejército ucraniano. Fue tan fuerte el avance, tan importante lo que Rusia logró que incluso varios medios, comenzando por el propio medio, por propios medios del Comité Z, mostraba la situación de esta manera, como Rusia había expulsado prácticamente a las tropas ucranianas de gran parte del pueblo de Kislivka, ¿no? Aquí lo ponen como Kislivka, pero bueno, también se puede decir Kislivka y bueno, en Kotlarivka la situación está un poquito más calmada por ahora, pero bueno, en Kislivka, en lo que tiene que ver con Kislivka, incluso el propio Deep State Map, mapa ucraniano, ponía la situación donde prácticamente toda la localidad de Kislivka estaba bajo control del ejército de Rusia, debido a los diferentes avances que había tomado por sorpresa completamente a las tropas ucranianas. Por eso digo, muchas veces, no vean solo el hecho de que cae un pueblo como que el pueblo cayó, sino todo el efecto que está trayendo. Y después de mucho tiempo sin hablarles de esta situación, todo queda claro y bueno, Rusia pudo lograr con diferentes, fíjense cómo tenemos muchas banderas que muestran esta situación. Aquí está Suriyan Maps, que así lo aclara. Ya acabamos de decirle que los propios medios ucranianos, como el Deep State, así lo mostraba. Y bueno, esta es la situación. La realidad es la siguiente. Rusia pudo controlar efectivamente parte, yo no diría parte, yo diría gran parte de la localidad de Kislivka. Y bueno, ahora la situación es la siguiente. Después de este avance realizado por Rusia en esta zona alta, pues la situación se complica también en Kotliarivka, al sur, y ya incluso habían fuerzas ucranianas que habían tenido que retirarse rápidamente para no caer totalmente rodeadas o de alguna manera perecer en la batalla. La realidad es la siguiente. Poco a poco, si se siguen realizando los movimientos por parte de Rusia, desde el sur, esta localidad podría, podría caer totalmente, lo que es Kislivka, en un cerco totalmente operativo. Pero por ahora la información que nos llega es que todavía en esta retirada, aquí Ucrania mantiene al 108 o al 108 Batallón de Montaña y al décimo o a la décima Brigada de Montaña, porque es una zona bien alta, lo cual pondría a Rusia en una posición sumamente ventajosa para poder atacar y tener el control de fuego, ¿qué cosa? La carretera H-26. La carretera H-26, sí, sí, sí. La carretera importantísima H-26 que también conecta más al norte con la localidad de Kupiansk, ¿no? Importante porque aquí justo Rusia controla Tavaivka y Cromalne. Y esta es la primera situación del campo de batalla en el día de hoy. Así nos vamos directamente a lo que está pasando en torno a la localidad de Vilohorivka. No hay mucha información que mostrarles aquí, pero sí un poco en torno a lo que está pasando en Spirne. Luego de que días anteriores Rusia había avanzado y había capturado las trincheras al sur de Spirne, comenzó un intenso bombardeo sobre las posiciones ucranianas que se encuentran alrededor del cinturón forestal, bien cerca de Spirne. Al parecer Rusia está lanzando aquí las poderosísimas RBK 500 que, fíjense, no quisiera estar en el... Bueno, no me imagino cómo pueden estar sintiéndose los soldados ucranianos que se encuentran en este cinturón forestal que vemos aquí. Porque, imagínense, sentir que llegan estas RBK con esta intensidad es algo de lo cual no quisiera yo realmente estar ahí presente. Lo digo con toda sinceridad. Así que me imagino lo que deben estar pasando ahora mismo los soldados ucranianos, pero todo parece indicar que después de este intenso ataque de artillería ruso, lo más probable es que se lance un ataque terrestre sobre ya lo que queda de la localidad de Spirne, ¿no? Digo lo que queda porque, como pueden ver, no queda mucho. Pero sí, lo más importante es que sí, cada vez más vemos muchas geolocalizaciones que indican que pronto se lanzaría un asalto hacia esa localidad. No hay mucho que decir de Vinca, al sur de Vinca, tampoco mucho que decir de Rodolivca. Y bueno, de aquí nos vamos hacia la localidad de Chasifjar, ¿sí? Nos vamos hacia la localidad, no, la ciudad. Para decirlo bien, la ciudad de Chasifjar no es que haya tenido en sí la ciudad muchos cambios en los últimos días, pero sí hay mucha geolocalización de lo que está pasando, sobre todo al sur. Y bueno, también el intenso bombardeo al cual está siendo sometido la localidad de Kalinivka. Desde hace días les venía diciendo que la importancia para Rusia para poder avanzar hacia las partes más importantes de la ciudad de Chasifjar no es atacar de frente el microdistrito de Canal, aunque Rusia ya lo ha hecho, ¿no? O sea, Rusia ya de por sí ha estado atacando también de manera frontal el microdistrito y lograron ocupar los edificios de gran altura en el microdistrito de Canal. Pero esto no es, digamos, lo más efectivo que podría realizar Rusia. Como les he mencionado, Rusia puede precisamente esquivar el canal de Siberskidones, ¿sí? Este pequeño canal que vemos aquí y moverse por la zona boscosa atacando los flancos de la localidad de Chasifjar y otra lo puede hacer también desde estas zonas de aquí, ¿no? Que eso lo vamos a actualizar ahora. Pero en especial en esta zona de aquí, que es importante, Rusia ha estado atacando constantemente la localidad de Kalinivka, ¿sí? Como pueden ver, tenemos aquí mucho fuego de artillería, ¿sí? Si acercamos más, 1, 2, 3, 4 geolocalizaciones. Y la localidad de Kalinivka es la que está cerca de Bogdanivka. Como pueden ver, aquí Rusia ha estado atacando de manera intensa estas posiciones ucranianas que se encuentran justo en estos edificios que vemos aquí, esas dachas, como le gusta llamar a también algunos medios. Y ahí está, miren cómo destruyen estos edificios donde se encuentran las tropas ucranianas sin posibilidad ninguna de poder, digamos, restablecerse, ¿no? De este ataque contundente realizado por Rusia en toda esta zona. Lo cual implica que Rusia está, al parecer, tratando de preparar el terreno para avanzar desde los flancos y presionar a Chasivyar, no propiamente de manera frontal, entrándole del microdistrito, sino también desde los flancos, ¿no? Como habíamos dicho. Por eso mismo, también más al oeste de Chasivyar, y digamos bien al oeste, Rusia atacando con bombas FAP, ha destruido de manera brutal todas estas posiciones ucranianas donde estaban dándole refugio a su ejército, ¿no? Como pueden ver, no hay dónde esconderse de las bombas FAP. Terrible lo que causan las bombas FAP. Pero propiamente dentro del microdistrito de Canal, dentro del propio microdistrito de Canal, que es este que está aquí, pues en esta zona de los edificios del microdistrito, que lo podemos ver ahí, perfectamente geolocalizado, Rusia sigue, bueno, después de haber descubierto algunas posiciones ucranianas dentro de esta zona de los edificios, pues también los ha estado atacando para tal vez de alguna manera seguir presionando a las tropas ucranianas y concentrándolos en esta localidad. Precisamente, como saben, Ucrania utiliza esta ruta para poder suministrar a las tropas que le van quedando en el microdistrito de Canal, pero Rusia precisamente ha estado atacando todas estas rutas de suministro para impedir de alguna manera que puedan llevar estos suministros a las tropas ucranianas que se encuentran propiamente dentro del microdistrito de Canal, ¿no? Y esa es la realidad que les quería mostrar con respecto a ese particular, ¿no? Pero, pero la situación también se complica un poco más en la zona boscosa del Monte Bava, como también se le llamaba. Y es que nos llegaban también informaciones de la situación con otro avance en la zona boscosa por parte de Rusia. Ayer habíamos actualizado nuestro mapa, habíamos mostrado parte del bosque prácticamente totalmente capturado por Rusia, pero hoy sí nos llega esta confirmación, lo cual la zona boscosa en este momento se encuentra en esta situación, ¿sí? Esta es la situación actual de la zona boscosa del Monte Bava, ¿sí? Bien cercano a Popovky, y esta es la realidad de lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente Rusia ha comenzado a moverse hasta esta zona de aquí, incluso ya podemos ver cómo, con el uso de los drones FPV, están diezmando a las tropas ucranianas que se encuentran aquí, en lo que queda de esta zona boscosa, bien cerca del canal, ¿no? Me refiero sobre todo a la 33 Brigada Mecanizada, que se encuentra justo en esa posición, y cómo las tropas rusas han comenzado a maniobrar por esta zona boscosa, y justo en esta zona se están dando fuertes combates ahora mismo, ¿no? Precisamente Rusia está utilizando los drones FPV con mayor intensidad, y justo, justo ahí, donde termina, miren, esto está geolocalizado, como pueden ver, aquí está donde termina el canal, ¿no? El canal, este canal del río Sibersky Donets, ¿sí? Que es este canal que vemos aquí arriba, pues justo ahí, justo ahí donde termina, ahí mismo están las tropas rusas atacando, atacando a las tropas ucranianas, esto lo sube precisamente los paracaidistas de la Brigada 98, ¿no? Ahí están atacando a las tropas ucranianas que se encontraban, ¿no? En esas posiciones, pero que fueron descubiertos. Por lo tanto, ahora mismo no es la parte más activa del frente, Chasivyar, pero esperen los próximos días para que vean todo lo que va a estar pasando en torno a Chasivyar, porque todo parece indicar que Rusia también se va a comenzar a mover. Una vez resuelto el problema de la zona boscosa, Rusia, sin duda alguna, se comenzará a mover por los flancos. Esa es la total realidad, ¿no? Y saben lo que implica Chasivyar para el futuro de la operación militar especial en torno a Slavyansk y a Kramatorsk. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, vamos a mover, porque hay mucho que decir en torno a otra zona que es, digamos, la más importante de los últimos días y la más importante del video de hoy. Y bien, amigos, ¿qué decirles? Hay mucho, pero mucho, mucho que decir. Bueno, la flor de Ocheretine, muchos le llaman así, que se parece también a una frase empleada en algunos medios que se llamaba la flor de Popasna, pero bueno, ahora estamos en Ocheretine, otros le llaman el efecto dominó, otros la reacción en cadena de Ocheretine, bueno, tiene muchos nombres ya, pero me complace decirles todo lo que ha estado sucediendo y todo el efecto que ha traído aquí. Y lo digo me complace porque siempre lo dije y desde el video que titulaba el efecto Ocheretine o el efecto dominó de Ocheretine se va cumpliendo al pie de la letra. Vamos parte por parte. Recuerden que las tropas rusas habían comenzado sus ataques y avances que sorprendieron a las tropas ucranianas en Ocheretine hace ya varios días. La 115 brigada mecanizada, también la 47, incluso desde la 68 brigada, comenzaron a retirarse desesperadamente y eso provocó un efecto dominó que, bueno, totalmente trajo un terremoto a toda esta zona al norte de Addyfka. Recuerden que esta es la zona norte de Addyfka. Trajo un terremoto porque trajo un terremoto y movimiento de tropas ucranianas al oeste de Ocheretine, al este de Ocheretine, disculpen, al este de Ocheretine, al oeste de Ocheretine y por último al sur. Todo esto estuvo pasando también al norte, ¿no? Pero vamos a comenzar por partes. Precisamente con todos estos movimientos y después que Rusia había cortado las rutas de suministros, la H20 que comunicaba con la 00544, pues ayer habíamos visto cómo Rusia había avanzado, incluso habían cortado y había avanzado un poquito más en torno a la localidad de Novo Calinove, pero hoy nos llegaban muchas informaciones donde Rusia incluso había logrado avanzar mucho más, ¿sí? Prácticamente tomando completamente la localidad de Novo Calinove. Recuerden que Novo Calinove es una localidad un poquito extensa porque también se extiende un poco hacia la parte oeste. Por eso hay algunos medios que, bueno, ya se habían adelantado a mencionar que había caído completamente. Novo Calinove, yo prefiero dejarlo todavía sin que haya caído, hay una zona al este que todavía no está, que es esta zona que vemos aquí, ¿sí? Al oeste, quise decir. Y bien, bueno, el avance, incluso los propios medios ucranianos divulgaron esta información donde estaban atacando a las tropas rusas al norte de Novo Calinove. Pero es que las tropas rusas habían llegado y habían avanzado de manera completa hacia la localidad de Keramek, luego de que prácticamente Novo Calinove había caído, solamente quedaba por caer la zona al oeste de Novo Calinove. ¿Sí? Esto en primer lugar. Los movimientos por parte de Rusia no solo se realizaron hasta el norte, sino también se realizaron hacia la zona oeste, ¿sí? Oeste, quise decir, a la zona este. Y todo parece indicar de que la situación de la parte este de Novo Calinove es esta que vemos aquí. ¿Sí? Sin lugar a dudas, esta es la situación en la parte este de Novo Calinove, ¿no? Quedaría por caer la parte oeste. Pero todo está sucediendo a una velocidad tremenda. Precisamente hoy, después de que los movimientos rusos hacia el este y hacia el norte de Novo Calinove, las tropas ucranianas pues mostraban cómo bombardeaban a las tropas rusas en la localidad de Keramek. Sí, Keramek, porque prácticamente en la zona de Keramek, en esta posición, al menos temporal, que los rusos establecieron cercana a la localidad de Keramek, pues las tropas ucranianas comenzaron a bombardear a las tropas rusas, lo cual demuestra que los rusos llegaron justo hasta aquí, hasta la cocina. Pero también llegaron hasta los cuartos, ¿sí? Porque este es Keramek. Y como podemos ver, después de intenso bombardeo con FAB, ¿sí? Después de intenso bombardeo con FAB, la FAB es el verdadero Game Changer, no es lo otro que han mencionado los ucranianos. Después del poderoso bombardeo con FAB, llegó el momento, o había llegado el momento, claro momento, de poder avanzar también hacia el propio Keramek, ¿no? De esta manera. Y también desde el sur. Pero sobre todo con estos ocejes que hay aquí. Y como pueden ver, esto está lleno de banderas, ¿sí? Banderas y más banderas. Aquí está el mapa de Sorilla Maps, ahora lo vamos a mostrar. También otros comunicados, que muchas veces no los muestro porque son comunicados que muchos están en idiomas rusos, otros también en inglés, pero que son comunicados que dan fe de lo que está pasando ahora mismo en el campo de batalla. Pero banderas por todo lado, incluso el propio Deep State Map mostraba esta situación en torno a Nuevo Cali Noven. Lo voy a mostrar mejor aquí. Esta era la situación en torno a Nuevo Cali Noven y Keramek, las dos, porque van a caer las dos. Y si se dan cuenta, van a ver lo que va a estar pasando aquí. Miren aquí el movimiento que le mostraba, el propio Deep State Map, y miren lo que mostraba Rae Bar. Como pueden ver, hay mapas que dicen o expresan que ya cayó Nuevo Cali Noven, otros que ya cayó Keramek. Yo quiero ser todavía un poquito conservador y tal vez mañana ya podamos informar que cayó completamente ambas, ¿no? Porque fíjense que Nuevo Cali Noven llega hasta esta zona boscosa donde todavía se podría decir que no ha caído completamente. Pero, pero, Keramek y Nuevo Cali Noven van a caer una detrás de la otra. Es algo que va a suceder. Y repito, eso lo estaba mencionando no solamente Rae Bar, sino también otros medios como el medio del Comité Z que mostraban esta situación donde Rusia estaba dentro ahora mismo de Keramek y que Nuevo Cali Noven estaba prácticamente a punto de caer. Al menos la zona este y centro ya está bajo control ruso, solo quedaría la parte oeste de la localidad y en Keramek prácticamente está tomada totalmente y solo queda la parte oeste de la localidad de Keramek. De manera que tanto Nuevo Cali Noven como Keramek debemos actualizar la situación y esto es lo que está pasando. Recuerden que nos regimos por diferentes medios, no solo por uno o dos medios, sino que varios medios, incluso medios ucranianos para todos aquellos que dudan de cualquier actualización que estemos haciendo aquí, citamos muchas veces los propios medios ucranianos y esta es la situación ahora mismo en la localidad de Keramek. Es decir, Keramek a punto de caer, lo voy a decir así, tal vez mañana ya esto esté en otro color. Keramek a punto de caer y Nuevo Cali Noven a punto, pero casi que completo ya ha caído, solo quedaría que caigan estas zonas de aquí, pero como pueden ver Rusia ha comenzado a hacer movimientos también hacia la zona oeste y está atacando con bombas FAP, con las temibles bombas FAP, como ya le estaba mostrando, toda la zona oeste. Por lo pronto lo que se va a venir es un asalto también por parte de Rusia hacia el oeste de Nuevo Cali Noven. Todo esto pone en una situación bien difícil a la 23 Brigada Mecanizada que todavía se encuentra aquí y que, repito, como pasó en las últimas bolsas que hemos mencionado, corren un riesgo tremendo. ¿Qué riesgo corren? De quedar totalmente rodeados, por lo tanto no les va a quedar de otra a la 23 Brigada Mecanizada que hacer, como hicieron sus compañeros de batalla. En este caso me refiero a la 115 que se tuvo que ir corriendo, corriendo, ahí les mostrábamos imágenes, como incluso iban tan rápido que dejaron afuera a varios de sus compañeros que no pudieron ni montarse en los carros, que se iban retirando. Pues tienen que aprovechar la 23 Brigada Mecanizada y retirarse inmediatamente porque van a quedar totalmente rodeados. Se está formando, algo que ustedes pueden ver ya, ¿verdad? Un caldero bien grande. Y se van a cocinar ahí muchos soldados ucranianos de no retirarse ahora mismo. Pero las noticias más importantes también nos llegaban desde más al oeste y llegamos a Ocheretine y de Ocheretine cada vez nos llegan más y más y más informaciones. Y hoy ya sí, diversos mapas mostraban que la situación en Ocheretine era totalmente controlada por parte del ejército ruso. No solamente lo mencionaba el Deep State Map, sino diferentes mapas que mostraban la situación de la manera en que se las vamos a traer ahora. Voy a comenzar precisamente por Dickin.ru, donde mostraba la situación de esta manera. Ocheretine bajo control de Rusia. Ocheretine, así también lo mostraba Suriyan Maps. Miren la situación actualmente. Control total por parte del ejército ruso en Ocheretine. Y bueno, también incluso los propios medios ucranianos mostraban esta realidad, donde no había más que pensar. O sea, Ocheretine está bajo control total del ejército de Rusia. Este es el Deep State Map. Y la situación se va tornando de esta manera. Y aquí me voy a quedar porque ahora vamos a ver lo que estuvo sucediendo. Me voy a quedar aquí. Ocheretine bajo control ruso. Y prácticamente Novo Galinov y Keramek también bajo control ruso. Y en el medio de quien quiera, la localidad de Arkhangelsk. Ahora lo vamos a ver. Sí, pero primero permítanme actualizar el mapa, dibujando aquí una vez más que Ocheretine ha caído completamente bajo el ejército de Rusia. Y bueno, algunos lo ven como que ha caído, otros lo ven como que simplemente es un regreso a casa. Ocheretine ahora mismo bajo control total del ejército de Rusia. Y precisamente gracias a este control totalmente efectivo de Rusia, de toda la localidad de Ocheretine. Rusia había comenzado también, como vimos ayer, movimientos hacia Arkhangelsk. Algunos medios como el mapa de Suriyan Maps mostraban que las tropas ucranianas estaban lanzando un contraataque. Y aquí lo vamos a mostrar con Suriyan Maps. Lo que al menos mostraba Suriyan Maps de que era lo que estaba pasando. Pues Suriyan Maps, luego de la caída de Ocheretine, mostraba que las tropas rusas seguían moviéndose hacia el interior de Ocheretine y que las tropas ucranianas empezaron a llevar especies de refuerzos para poder contraatacar, quise decir, dentro de la localidad de Arkhangelsk. Pero bueno, lo que sí es cierto, y es algo que estábamos incluso viendo desde ayer, Rusia pudo controlar parte de toda esta zona, incluso alcanzando la zona oeste de la localidad, entrando a las primeras zonas, a las afueras de la ciudad de Arkhangelsk y los ucranianos llevaron o intentaron llevar al menos refuerzos hacia toda esta zona de la siguiente manera. Intentaron moverse así. Estamos hablando fundamentalmente de la primera brigada de tanques con batallones mecanizados que intentaron llevar tropas ucranianas hacia Arkhangelsk. Porque si se dan cuenta, miren lo que se va formando en todo esto. Era lo que mostraba este mapa que está aquí. Este mapa que les mostraba esta situación. Las tropas ucranianas quedan aquí en Arkhangelsk y hay tropas ucranianas que están aquí en medio de toda esta bolsa que se está formando, toda esta pinza, todo este caldero y los días para todas esas tropas están contados. Contados. Cientos de tropas, cientos de tropas pueden quedar cercados y de controlar Rusia toda esta parte, pues al norte, en lo que tiene que ver con Kalinove, Novo, Lexandrivka, todo sería un gran problema para las tropas ucranianas. Bien, Ocheretini ha caído, ha caído. Rusia libera a Ocheretini completamente, ahora sí lo podemos decir. Ocheretini está liberado completamente. Prácticamente las localidades de Novo, Kalinove y Keramik están siendo prácticamente liberadas completamente por parte de Rusia. De eso vamos a estar hablando mañana. Y sobre todo tenemos que actualizar lo que está sucediendo al sur. Les había dicho desde hace días que con la caída de Novo, Mammutivka y la caída de Soloviove, las tropas rusas por supuesto no iban a presionar solamente hacia el oeste, sino que también se iban a mover hacia el sur. Y es lo que estaba sucediendo con estos movimientos que ha estado realizando Rusia de manera general hacia el sur de la localidad de Novo, Mammutivka. ¿Y quién está al sur? Verdici, ¿verdad? Hasta ayer habíamos dibujado esto como parte de una zona gris. ¿Sí? Como parte de una zona gris. Pero ya esto no está en una zona gris, sino que está bajo control del ejército de Rusia. Todo fue pasando de una manera muy rápida y provocó de manera estrepitosa un efecto dominó a una reacción en cadena que también llegó a alcanzar a Verdici. Desde hacía mucho tiempo, todos pensábamos que Verdici iba a ser alcanzado desde el sur o desde el este. Sin embargo, la presión ejercida desde el norte provocó que las fuerzas ucranianas finalmente se retiraran de las pocas zonas que controlaban de Verdici hacia otra zona donde pudieran esconderse mejor. Y estamos hablando de Novo por Kravke. ¿Sí? Las tropas ucranianas se retiraron de las últimas zonas de Verdici y es el momento de decir que Verdici finalmente, queridos amigos de Frente Militar y Geopolítico, ahora sí, de manera oficial, Verdici ha caído bajo control del ejército de Rusia y aquí está esta bandera que simplemente demuestra una vez más que, bueno, Rusia controla completamente la situación. Fíjense que están usando estandartes, no estamos hablando ni siquiera de las brigadas, batallones, estamos hablando de pequeñas unidades que muchas son incluso de la República Popular de Donetsk. ¿No? ¿Sí? Rusia controla, vamos a verlo de nuevo, la victoria de Rusia en Verdici, después de, bueno, era la única de las pocas localidades después de la primera línea defensiva de Adivka que quedaba por caer, que bueno, como saben, había caído ya Semenivka, ¿sí? Lo habíamos mostrado, Semenivka había caído completamente, incluso los propios medios ucranianos, como el Deep State Map, así lo mostraban, había caído Semenivka, había caído Urlivka, Tonenke, y por lo tanto, la situación en Verdici, la suerte ya estaba echada, ¿no? La situación en Verdici, la situación ya estaba, la suerte ya estaba echada, y eso es lo que está sucediendo. Con respecto a la zona norte, pues ya con la caída de Verdici, lo más probable es que toda esta zona al norte de Verdici, con todos los movimientos que está haciendo Rusia, en Solovivka, en Nogomovivka, y en el propio Verdici, lo más probable es que toda esta zona que hoy nos aparece de esta manera, todo este campo o espacio operacional, lo más probable es que tal vez mañana, si nosotros podamos actualizar el mapa, hoy lo vamos a dejar prácticamente en una zona gris, pero lo más probable, repito, es que mañana todo esto esté bajo control del ejército de Rusia, y quién sabe lo que va a pasar un poco más al norte, en la flor de Cheretine, el efecto dominó, la reacción en cadena, como a usted le guste llamarle, pero ya todos quedamos claros en que ha sido tremendo, el hecho de que Rusia haya atacado toda esta zona y haya podido tomar completamente Cheretine. Pero bueno, aquí también nos llegaba imagen de cómo Rusia ha estado destruyendo un sistema autopropulsado, estos obuses, quise decir, un obús, estos son obuses, los Hawaltzer, son obuses que estaban ahí bien escondidos, con los cuales Ucrania atacaba también las posiciones rusas, cerca de Verdici, cerca de Orlivka, pero pueden ver ahí cómo ha sido totalmente destruido, o sea, Ucrania sigue perdiendo. Armas, armas que muchos dirán, bueno, a Ucrania nunca se le acaban las armas, es que sí, Ucrania le han suministrado armas muchos, pero muchos países, queridos amigos, ¿no? Bien, nos vamos a mover un poquito más al sur, vamos a hablar un poquito de Krasnoj Orivka, ¿sí? Que es lo que está pasando en Krasnoj Orivka, y como les comentábamos ayer, con los últimos movimientos realizados por parte de Rusia, Krasnoj Orivka quedó prácticamente cortada en dos, ¿sí? Desde el este, Rusia puede moverse en esta dirección, y desde el sur, con todos los avances que ha estado realizando últimamente, pues Rusia puede sorprender a las torvas ucranianas desde el sur, por eso hablábamos o mencionábamos ayer que la ciudad había caído cortada en dos, ¿no? Hoy incluso otros medios actualizaron la situación, y bueno, nosotros habíamos dibujado, o habíamos actualizado nuestro mapa, hasta prácticamente el borde, ¿no? de esta barrera natural, ¿no? Que tiene que ver con el río de los Ova, ¿no? O el estanque de los Ova, pero al consultar diversos medios, todos habían anunciado de que Rusia incluso llegó a controlar toda la parte al sur del río, los Ova, o del estanque de los Ova, y bueno, nosotros también vamos a actualizar la situación, aproximadamente esto es lo que está sucediendo realmente, y esto le permite a Rusia precisamente moverse, ¿no? También en esta dirección, donde está la casa de, bueno, la calle primero de mayo, ¿no? Adicionalmente, también en la parte que tiene que ver con el sur, ¿no? Sur, del distrito sur, habíamos visto como Rusia controlaba completamente la parte sur de la localidad de Krasnohorivka, y aquí Rusia había comenzado a utilizar nuevamente las bombas FAP, más bien en la parte central, tratando de destruir completamente a las tropas ucranianas que se encuentran aquí todavía, y que todavía hasta ahora no han corrido la misma suerte de lo que está pasando en Krasnohorivka, pero podría pasarles también a estos soldados ucranianos, Rusia se ha dado la casa de todos los diferentes bastiones, ¿no? Fortalezas, trincheras, posiciones de manera general ucranianas, que se encuentran dentro de la localidad de Krasnohorivka, y bueno, los drones FPV los están atacando constantemente, ¿no? Adicionalmente, hoy nos llegaba esta imagen donde, al parecer, Rusia intentó realizar un ataque, bueno, hacia el interior sur, la parte sur de Novo Mihailovka, y podemos ver que, bueno, fueron atacados o, de alguna manera, el ejército ucraniano trató de repelerlos, y bueno, estamos hablando de esta dirección, no tenemos imágenes del tanque Tortuga hoy, al menos hoy no tenemos esas imágenes, pero Rusia sigue avanzando, avanzando, y cada vez más en profundidad dentro de la localidad de Krasnohorivka. Nos llevan otras imágenes más del intenso ataque que está realizando Rusia contra todas las posiciones ucranianas dentro de Krasnohorivka, la situación es bien complicada para los ucranianos ahora mismo, y bueno, esto lo que me hace pensar es precisamente eso, que al parecer, con todos los últimos movimientos que está realizando Rusia, desde el este y desde el sur, pues las tropas ucranianas pronto, pronto van a comenzar a retirarse, sobre todo desde la zona central, hacia la zona norte, ¿no? Esa es la realidad de lo que está pasando ahora mismo, en Krasnohorivka, y de aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, bueno, no hay mucha información que mostrar desde Novo Mihailivka, en torno a Bugledar, recuerden que es importante, como siempre les digo, a veces cuando cae un pueblo, muchas personas tal vez pensarán que porque el pueblo no es tan grande, no tiene importancia, a veces leo comentarios que dicen, bueno, cayó un pueblo, ¿por qué hacer tanto, no hace falta hacer tanta celebración? Y no es el tema de que caiga un pueblo, o no caiga un pueblo, sí, hay pueblos que son pequeños, pero tienen una importancia muy grande, Ocheretini, por ejemplo, no es un pueblo tan grande, ¿sí? Pero, tiene una importancia tremenda, porque al caer Ocheretini, como pueden ver, cayó Verdici también, va a caer inmediatamente mañana, posiblemente Novo Jarinove, y Keramik, y por supuesto que va a caer también al Kengelske, por lo tanto, la situación, cuando cae un pueblo de estos, pues, es la posición estratégica, ¿no? o el área que ocupa, y precisamente esa importancia la tienen pueblos como Mikilske, y la localidad de Pavliska, Pavliska, esta que está aquí, ¿no? Pavliska es una localidad donde Rusia está atacando constantemente, porque Rusia sabe, y está consciente, que para poder alcanzar Bubledar, ¿sí? Para poder avanzar hacia Bubledar, Rusia tiene que de todas maneras controlar, Klichivka, disculpen, Pavliska, no hay de otra, tienen que hacerlo, ¿sí? Los rusos están conscientes, de que cualquier avance que Rusia quiera realizar sobre Bubledar, primero tendrían que controlar todo este espacio operacional en Pavliska, y también por eso, bueno, ven que Rusia trata de atacar a las tropas ucranianas que se encuentran justo aquí, porque, para llegar a Bubledar, uno de los ejes de avance podría ser desde Pavliska, y el otro eje de avance podría ser precisamente desde la zona sur, ¿sí? Por eso, por eso es que ven esa intensidad de Rusia en la zona sur, y por eso, bueno, ven el uso de los drones FPV también, que están haciendo su acto de presencia en toda la zona sur, ¿no? de Bubledar. Aquí podemos ver también que en torno a Urosaine, Rusia continúa atacando las posiciones ucranianas, en el eje Urosaine-Stadomayorsky, y ahora un poquito más con las bombas FAB, que no dan tregua, no dan tregua las bombas FAB, no dan tregua, es un infierno lo que están viviendo ahora mismo en Urosaine, pero más allá del uso mero de las bombas FAB, lo que quiero que entiendan, queridos amigos, es que después de este intenso trabajo de artillería, este intenso trabajo de las bombas FAB destruyendo todas las posiciones ucranianas, y este intenso uso de los drones FPV, lo que viene después de eso es un asalto, un asalto terrestre, miren aquí las bombas FAB, que lindo, caen, que lindo se lanzan, y que lindo van cayendo, ¿no? ¿Sí? Esa es la realidad, esa es la realidad, y bueno, ya incluso en días anteriores habíamos visto como Rusia había logrado penetrar luego de lanzar todas estas bombas FAB deslizantes, había logrado penetrar al sur de la localidad de Urosaine, y bueno, esperemos un próximo asalto en los días venideros, ¿sí? De aquí, pues, nos vamos a mover un poquito más al sur, nos vamos a mover hacia la localidad de Krynki, ¿sí? Vamos a volver a hablar de Krynki, ¿sí? Krynki nuevamente, o no tanto Krynki, sino la margen derecha. Estamos hablando de la margen derecha de Kherson, recuerden que Rusia controla la margen izquierda, y la margen derecha está controlada por Ucrania. Rusia después de controlar toda esta zona, tiene el río Nieper como una barrera natural que impide que las tropas ucranianas puedan, digamos, asaltar posiciones rusas, y Rusia se ha dado la tarea entonces de volver a retomar el uso de las bombas FAP. ¿Por qué? Desde hacía tiempo no le traíamos información de este eje, porque bueno, los ucranianos habían quedado calmados, no habían lanzado más desembarcos hacia Krynki, ni nada en la margen derecha, pero teniendo en cuenta que Ucrania ha retomado las actividades y ahora volvió a lanzar desembarcos sobre Krynki, al parecer después de que Estados Unidos anunció este paquete de ayuda multimillonario, pues entonces Rusia dijo, bueno, pues entonces vamos entonces a atacar toda esta infraestructura en la margen derecha, y entonces eso es lo que está sucediendo, Rusia está atacando contundentemente la margen derecha del río Nieper y todas las posiciones ucranianas que se encuentran en esa margen derecha, Rusia las ha comenzado a atacar de nuevo con las bombas FAP, estamos hablando precisamente de Berislav, fíjense que hacía bastante tiempo no les traíamos actualizaciones de esta zona del frente, pero de acuerdo a que Ucrania está recibiendo ayuda de diferentes países, Ucrania está otra vez lanzando desembarcos hacia Krynki y quiere tal vez lanzar más desembarcos hacia otra zona, solo digo que no la va a tener muy fácil porque Rusia está atacando, pero de manera constante, y miren ahí como destruye también esa posición de las tropas ucranianas en la margen derecha con total intensidad, así que bueno, veamos qué pasa si Ucrania quiere seguir haciendo estas misiones suicidas, y bueno, y nos vamos hoy con esto, estamos en Odessa, sur de Ucrania, y pueden ver cómo Ucrania ha comenzado a utilizar estos Jack 52, estas avionetas Jack 52 para interceptar los drones de reconocimiento Orlan 10, recuerden que Rusia tiene drones de reconocimiento, y bueno, Ucrania ha comenzado a utilizar los Jack 52, aquí podemos ver cómo los utilizan para tratar de derribar o neutralizar a los drones Orlan rusos, drones de reconocimiento rusos. Y bien amigos, con esta información pues nos vamos, ha sido todo por hoy, gracias a todos por observar este stream, les damos las gracias, no olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a nuestro canal, gracias a todos, nos vemos en un próximo stream, hasta la próxima, saludos.